Bienvenidos madridistas, ¿qué tal, cómo estáis? Vamos a meternos en un charquito, venga, hay ganas en esta mañana de jueves porque lo que ocurrió ayer en la retransmisión de Bomistar antes del partido entre el Barça y el Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes ese reino, ese templo de la pechofriada fue una cosa muy seria, fue una cosa muy seria pero con... ¿cómo lo diría yo? para no chapotear tanto en el charco sonó fuerte sonó fuerte, porque suena fuerte, porque suena raro pero yo creo que es menos de lo que se está diciendo fijaos lo que os digo, es menos ahora, es una metedura de pata de la leche y es la del Monoburgos en Bomistar lo vamos a escuchar porque habrá alguno que viva en Marte que todavía no lo haya escuchado y luego la decisión de jugadores del Barça y del Paris Saint Germain de decir que no hablaban con Bomistar cuidado, cuidado esto es... lo vamos a poner aquí en pequeñito para que ya no haya ningún problema con el tema de imágenes y tal es lo típico, ¿no? un móvil grabando televisión, ¿no? pero sobre todo lo importante es, bueno, ver que aquí que el Amin Jamal, después del calentamiento del Barça se retira dando toques al balón y da no sé cuántos toques al balón y tal y están antes del partido pero sobre todo, como digo, es escucharlo este es el Monoburgos hablando creo que está hablando Susana Was que por cierto, Susana Was es amiga una de las pocas que respeto y bastante además una gran profesional, trabajé con ella ahí dentro en Bomistar pero bueno, aunque tenga amigos Movistar no va a dejar de ser en este canal Bomistar igual que pues A3Mierda y Mierdaset esto va a quedar así ya siempre ya siempre es una jerga interna bueno, ahí vamos te puede reventar, te puede liquidar mira, mira, mira mira qué calidad mira qué toquecitos de la Amin Jamal de verdad, de seis añitos bueno, este chaval oye ojo, que si no le va bien termina en un semáforo y si, en la vida el fútbol es como la vida de momento yo lo que solo sé es que el PSG ¿qué sabe hacer? pues es que muchas cosas tantas que el PSG que ahora no hay buena relación eh, habéis oído, ¿no? mira, otra vez si no le va bien termina en un semáforo si no le va bien termina en un semáforo y claro aquí claro, es que aquí hay una cantidad de connotaciones sociales y tal que, bueno no, esta huelga que las tenga que explicar suena muy raro y suena muy desafortunado muy desafortunado pero yo una vez coincidí con el Monoburgos en Marca TV hace años y es un canchero y es un tío que no tiene filtro y tal pero yo sinceramente lo que vi en esa persona es alguien que en ese sentido y fijaos que hace poco en un sorteo de la Copa del Rey dijo Atlético no os puede tocar el Madrid y tal que aquí bueno, le reímos la gracia un rato y decimos joder, si lo hacen lo mismo pero al revés ¿qué pasa? pero yo creo que es un fijaos creo que es un tío que tiene ausencia de maldad en ese sentido y que lo que comenta aquí es por el tema de los que bueno, no sé si en España mucho o no yo lo he visto esto mucho lo he visto en México y lo he visto en otros sitios donde he viajado pues la gente que en los semáforos se pone a hacer malabarismos ¿no? que se gana la vida así y creo sinceramente que lo dice por eso sin ninguna doble intención de querer hacer entender que este muchacho si no llega a jugar al fútbol le habría terminado ahí porque no vale para nada ¿no? yo creo que eso no lo quiere dar a entender pero claro pero claro entonces aquí es cuando llega ya mi reflexión de oye luego los futbolistas del Barça y del PSG le dicen a través de la UEFA a a BOMISTAR que no van a hablar para ellos y tiene que ser Ricardo Sierra quien diga en zona mixta nos han dicho esto tenemos que pedir perdón disculpas desde aquí lo hago yo pero que también lo hagan en el plató creo que dice Ricardo Sierra y creo que luego el Monoburgos también se disculpa y tal y bueno ahí tendrán una que no veas ahí dentro no sé si el Monoburgos volverá a las retransmisiones y digo yo esta cosa la tendría que haber hecho el Madrid el Madrid mucho antes por cosas que realmente bueno como en este caso que es un tema absolutamente desafortunado pero con temas no desafortunados con temas con mala intención de comentarios en Radio Marca el golazo de gol por supuesto la COPE con Dani Sanabria al que le siguen dando trabajo después de lo de repostear y fabear el tweet con meme racista hacia Vinicius y le siguen dando trabajo en la COPE tiempo de juego partidazo de COPE yo creo que el Madrid tendría que decir ningún o los futbolistas del Real Madrid ninguno de nosotros habla o hablará en ningún momento ni estando con nuestras selecciones para estos medios donde está esta gente que ha dicho estas cosas y yo creo que no exagero es que es así es que yo lo que veo aquí en el Monoburgos es algo muy mal tirado muy desafortunado tiene que pedir disculpas y tal porque sobre todo se puede malinterpretar está fatal pero lo veo sin mala intención os lo juro yo pero lo que le han dicho a Vinicius en estas tertulias de mierda de Radio Marca que si la tribu que si no sé qué el golazo de gol con el bueno el gol televisión el programa se llama golazo de gol creo que se llama y la coppe y tal oye o sea con la marchante diciendo a Rubén Martín cuando Rubén Martín se pare a hablar con alguien que en mi programa está la marchante que dice que Vinicius se victimiza demasiado y el otro que hace una broma con un meme racista contra Vinicius pues para que no le hable nadie o sea este tipo de decisiones que tomaron ayer el Barça y el PSG y que no me parece no me parece mal porque les pilla además en caliente y tal lo tendría que hacer el Real Madrid también con también con estos medios ¿no? claro si lo hace el Madrid ¡oh! que exagerados pero ¿qué han dicho? pero ¿qué han dicho? ¿no? y sin embargo esto ahora algunos lo verán bien pero claro como implica también una televisión y son periodistas y tal no lo sé no me he escuchado todavía la copia no sé qué habrán dicho sobre este tema pero ahí ya no sé qué pensarán porque ya el tema es muy gremial ¿no? es muy corporativismo de la misma empresa pero sí del mismo gremio de oye pues igual han tomado una decisión un poco precipitada o exagerada ¿no? no sé insisto no he escuchado otro medio no me puedo decir y hablando de Vinicius porque tiene que ver con esto hay un tweet sobre Pedrerol que os voy no os lo voy a leer lo que pone este tío porque tampoco le vamos a dar mucho juego a este que en un principio me lo creí en un principio me lo creí pero luego hay que indagar ahí un poco y hay que bucear en 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 la fuente y de dónde viene esto un tal Abela aquí dice una cosa muy fuerte sobre Pedrerol tú entras en su perfil y ves que es un tío que se llama Abela Valencia Valencia Club de Fútbol ¿eh? cuidado con eso también que últimamente se están cubriendo de gloria todos los que en su perfil llevan algo del Valencia muchos de ellos troles no todos en redes sociales y tú ves que este tipo pues bueno retuitea al Fer el tomate azul este que es un sinvergüenza y tal y dices el tipo tiene una cara de inteligencia artificial parece un un troll de estos ¿no? esa es la primera sensación que te da sin embargo pone un tuit en el que dice tras lo acontecido con Silo López y Nacho Tellado dice no me ha animado me ha animado a contar mi historia espero que no espero no bueno no saben escribir espero no ser el último en sacar esto a la luz espero que los que hayan trabajado con él y que también han visto cosas que salgan a contarlo y pone aquí un hashtag Michu Pedrerol y claro para que veáis que aquí tampoco oye ni ganas de hacer una campaña en este sentido y sobre este tema contra este señor ¿vale? porque aquí yo no sé yo no sé cosas aquí la gente que sepa que salga y denuncie si acaso tiene que denunciar pero que tampoco es contribuir a ello para contribuir o sea por contribuir sobre todo viendo ciertos perfiles cuenta aquí una historia en la que dice que bueno que estuvo de becario y que en un en un evento deportivo y tal que el otro que dice él que se sobrepasó con él y no sé qué en ese en ese rollo no lo quiero leer porque luego aparte de ese perfil inquietante vemos que la gente está reposteando cosas y efectivamente no hay más es que creo que está en su perfil que cojones para qué lo vamos a ir a ver de una captura si es que está aquí mira pone aquí una foto aquí está tiene un tweet en el que dice os juro por lo que más queráis que esta no es una foto editada por Fer el Tomate Azul es 100% real y verificada y nos trata de hacer la gracia con la foto esta de Vinicius para que lo que ellos tienen en su fantasía racista se parezca se parezca a un mono y entonces claro que un tipo haga esto obviamente ya tienes que ya tienes que desconfiar ya tienes que desconfiar y luego unos tweets también aquí muy desagradables entonces por lo tanto no nos creamos todo y sobre todo no frivolicemos con algo que por lo que parece que dice que hay gente que dice que vale el que comentó siro y alguno más pues ahí hay tema ahí hay tema pero no nos creamos todo pero es muy fuerte lo que cuenta aquí en este tweet en fin aquí terminamos que os vaya bien iba a contar alguna cosita del Madrid alguna consideración de cara al partido contra el Mallorca pero ya será en el siguiente vídeo ahí lo comentaremos a mediodía porque tenemos una gran duda y es a quien ponemos para jugar contra el Mallorca a los chavales del Real Madrid C o a los que juegan o a los de la primera plantilla yo creo que es partido para José Lu para Brahim etc incluso para Arda Guller y hasta para Militao para probarle pero bueno luego lo hablamos y luego lo discutimos nos vemos en el siguiente chao